Bueno, vamos a hacer el personajillo este para el videojuego, ¿vale? Es un personajillo low poly y vamos a ver cómo moderarlo y texturizarlo, ¿vale? Nada, lo primero de todo, hacer set project, ¿vale? En el sitio que toca. Yo he hecho set project aquí, ¿vale? En Inorganico 2, ¿vale? Y la imagen de referencia me la ha puesto... Yo estoy en Inorganico 2, en source images me ha puesto aquí la imagen esta, ¿vale? Para podérmela traer al fondo, ¿vale? Me va a poner front view, va a hacer image plane, import image, ¿vale? Y es este, ¿vale? Nada, entonces con esto lo ponemos, la seleccionamos, la ponemos bien atrás. Mucho más grande, ¿vale? Para que veamos bien la referencia a la hora de modelarlo, ¿vale? Y nada, pues como dije en clase, hay dos maneras de hacer esto. Pues empezando con un cubo y extruyendo, o podemos hacer distintas partes. El torso por una parte, los brazos por otra, las piernas por otra, la cabeza por otra y luego los vamos uniendo. Para eso tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener el mismo número de polígonos en el agujero del torso para empalmarlo con el brazo, ¿vale? Lo mismo con la pierna. Yo voy a empezar con el torso, ¿vale? Voy a hacerme con un cilindro, ¿vale? Me voy a poner aquí, en el channel box, me voy a poner aquí un radio más grande, más altura. Vamos a quitarle subdivisiones a tope porque yo creo que con 8. Me voy a empezar con poco y luego ir añadiendo que tener mucho si no saber. Es mejor atajar la geometría de menos a más, ¿vale? Vamos a poner en altura, o sea, algo así, ¿vale? Y nada, pues vamos a ir, bueno, si esto es el suelo, pues vale, esto lo tenemos que poner aquí, ¿vale? Y nada, vamos a hacer la simetría. Vamos a acceder aquí simetría, topology. ¿Vale? Pinchamos el eje de simetría y nada, pues empezamos. O sea, vemos que aquí está el personaje que tiene lo que es la cintura muy estrechita. Y, un momento, me voy a traer a Photoshop el personajillo. Y vamos a hacer un análisis de lo que es las formas, ¿vale? Para que nos sea más fácil luego modelarlo en malla, ¿vale? Es decir, yo voy a hacerme aquí un cuadrado, ¿vale? Blanco, para poder dibujar aquí. Vale, y va a crear una capa. Y nada, con el pincel gris oscuro. Vale, pues nada, vemos que lo que es el torso sería, es algo, o sea, de frente sería algo así. Vale, con lo cual esto va recto. Así, 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 así. Esto sería el front. ¿Vale? El lateral sería, pues, la espalda siempre hace así. Y el pecho hace así. ¿Vale? Entonces sería algo así. Estaría así. Y así. Y esto así. Si no tenemos claro, tenemos que tomar referencias de anatomía real, ¿vale? O sea, luego, el brazo. El brazo también. Bueno, primero vamos a hacer este, ¿vale? Luego la topología ya veremos como aquí preparar para que esto sea un agujero y que caigan todos los loops correctamente, ¿vale? Pero bueno. Simplemente teniendo eso en cuenta. Y luego desde arriba, desde el top, esto sería la espalda y esto el front, ¿vale? Sería algo así. ¿Vale? Entonces esto sería todo loops, loop central y así, ¿vale? Aquí si no, a lo mejor haría algo así, ¿vale? Pues teniendo eso en cuenta, nos vamos a Maya y le damos forma, ¿vale? Nos ponemos en el front view, ¿vale? Vamos a activar el wireframe shader y vamos a hacer eso. Vamos a coger los vértices de aquí y los vamos estrechando. Vale, ahí. Vamos poniendo ahí. Está así. Nos ponemos del lateral. Te damos a F para enfocar. Y esto sería... Ahí. 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 Vamos a bajar un poquito estos loops. Sería así. Esto puede ser así. ¿Vale? Left front. Esto un poquito más así. Ahí. ¿Vale? ¿Vale? Ahora lo hemos puesto al revés. Vale, pues nada. Vamos a dar la vuelta. A ver. Vale, vamos a dar la vuelta. Así. Vamos a ver qué está pasando aquí. 180 aquí. Vale, entonces nada. Hay que coger estos vértices. Hacerlos más anchos, ¿vale? La espalda también, más alcha. Vale. Vale, esto así. Vale. Vamos a añadir un insert loop más. Aquí. Así, más o menos. Vale. Estas caras yo las sacaría un poquito más para aquí. Vale. Vale. Esto tiene que ir para aquí adentro. Vale. Y quizás... Bueno, estas caras me las voy a cargar ya porque me van a servir para enganchar con lo que es la cabeza. ¿Vale? Y lo mismo con estas de aquí. Lo vamos a cargar. Vale. Y nada. Simplemente... Lo que mejor podemos hacer, a lo mejor, es borrar media cara, medio lado. Vamos a desactivar la simetría. Of. Vale. Y me cargo la mitad de esto. Vale. Y vamos a trabajar solo en la mitad. Así será más fácil. Vamos a insertar un insert loop. Aquí en medio. Vale. Y vamos a subir por aquí. Vale. Y vamos a preparar... Bueno, vamos a hacer un cilindro que sea para hacer el brazo. ¿Vale? Y como va a tener que ir conectado, pues por aquí... Bueno, esto vamos a prepararlo mejor. A ver. Este. Vamos a ir. Vamos a ir. Esto se iría por aquí. Así. Vale. Más o menos. Luego lo iremos... Vamos a ocultar esta... Vamos a poner esto en una capa. Y lo ponemos en R para que no lo podamos seleccionar. Y nada. Seguimos. Vamos a hacer un cilindro, como digo, para la pierna, por ejemplo. ¿Vale? Voy a hacer así un cilindro. Y vamos a hacerlo también de 8. Si este tenía 8, pues este también tiene que tener. Bueno. Vale. Vamos a poner 8. Vamos a ponerlo más alto. ¿Vale? Y vamos a poner un poco de subdivisiones aquí, en altura. ¿Vale? Con 2 por ahí. Vale. Pues nada. Vamos a cargarnos también las caras de arriba. Selecciono una vez. Apreto a Shift. Y deselecciono esas aristas. ¿Vale? Esas caras. Y le voy a borrar. Y ya está. Entonces me voy a poner en lateral. Como nos está confundiendo las vistas. ¿Vale? Porque en teoría, si yo me pongo de frente. Y pido una cara. ¿Ves? A ver. Pues ahora parece que sí que funciona. No. Cuando me pongo en lateral. Vale. Este es el front. ¿Vale? Esta parte. Yo antes me he confundido creyendo que era hacia aquí. ¿Vale? Pues nada. Teniendo eso en cuenta. Nos ponemos en el right. ¿Vale? Y tenemos que poner las piernas. A ver. Vamos a estudiar bien lo de las piernas también. Vamos al Photoshop. Y las piernas serían de la siguiente forma. ¿Vale? Tenemos un cilindro. Con unas cuantas subdivisiones. No me acuerdo cuántas. Pero... ¿Vale? Y nosotros tenemos esta pierna que se hace así. ¿Vale? Hace algo así. ¿Vale? Entonces... La topología... Sería... El truco... O sea... O sea... O la jugada sería llevar estos vértices. ¿Ves? Estos de aquí habría que llevarlos en esta dirección. Para que tuvieran... Siguieran así. Este... Aquí... Aquí. O sea... Entonces haríamos esto. Unos loops aquí. Otros loops aquí. Otros loops aquí. Otros aquí. Otros aquí. Otros aquí. Otros aquí. Y otros aquí. ¿Vale? Y... Las loops seguirían así. A ver. Espera. Un poquito mejor. Algo así. ¿Vale? Y este... Habría otro. ¿Vale? Y bueno. Y luego del frente... Desde el frente... Vamos a borrar esto. El frente... Eh... Sería... Esto sería así. Es más ancho por aquí. Luego en la rodilla se estrecha. Vuelve a crecer por lo que es el gemelo. ¿Vale? Y luego... El pie así. Pues entonces... Los loops vendrían... O sea... Uno... Esto así. Uno... Dos... Tres... Tres... Aquí otro... Aquí otro pa' que ensanche. Otro en medio. Otro aquí más estrechito. Aquí uno. Y aquí otro. Y aquí habría... Una especie de... Cuadrado. ¿Vale? Pues viendo esto... Hagámoslo. Venga. Pues nada. Simplemente... Nos ponemos en el side view... Y vamos a hacer... Eso. Vamos a coger esto... Y vamos a girarlo. ¿Vale? Este también. Sin miedo. ¿Vale? Vamos a poner esto aquí. Así. ¿Vale? Este vendría... Esto podemos... A ver... Bueno... Esto podemos achatar... Más o menos. Y añadiríamos... Bueno... Ponemos en el frente... Colocarlo... Donde toque. Aquí. Esto tendría... Bueno... Hay que colocar más loops. ¿Vale? Insert loop. Vamos a meter uno aquí... Y otro aquí. De momento. Este vendría... Así. Voy a meter uno más... Por aquí. Para que siga... La curvatura ésta. ¿Vale? Estos... Estos... Como son... Triángulos... Me los cargo así. Me los dejo así. ¿Vale? Y esto... Simplemente... Tiro para aquí... Mejor... A ver... Esto podría ser uno pequeño... A ver... Hay que ir llegando poco a poco a esa forma. ¿Vale? Vamos a hacerla... Bueno... Hacerlo más ancho... Hacerlo más ancho... Este es más alto... Lo tiramos más hacia la izquierda... Lo tiramos más hacia la izquierda... Esto es más estrechito... A ver... La rodilla... Habría que recolocarlo... A ver... Más estrechito en este sentido... Más de aquí... ¿Vale? Esto es... El cuádriceps... O el... Este tiene que ser anchote... Porque está fuerte... Por esta parte de aquí... Es... Es... O el lateral... Esto... Yo lo giraría... Esto también... Vamos a poner... Vamos a poner... Más loops aquí... Pinchel loop... Esto es para la rodilla... Para que... Gire bien... ¿Vale? Y... Esto... Si queréis... Recto... También puede ser recto... Esto... Si queréis... Recto... También puede ser recto... Vamos a meter... Otro loop... Otro loop... ¿Vale? Vale... A ver... Esto... Vamos a ver si lo voy a meter aquí... Aquí... Este va para aquí... Este sale un poquito para afuera... Marcando... La musculatura... Este igual... Se va para afuera... Vale... Más o menos... Esto... También tendré que ir por aquí... Voy a... Voy a aplicar el tweak... Que así me permite mover sin tener que ir seleccionando... Porque a veces me está... Creando... Dificultades a la hora de moverlos libremente... Esto lo hago aquí... Cuando se trata de mover muchos vértices... Pues quizás esto sea un método mucho más... Aquí... Este tiene que ir para abajo... Aquí... Este tiene que ir para abajo... Vale... Más o menos... Esto... Vamos así... Vale... Tenemos ahí... La pierna... Quizás... Todo este loop... A quitar esto otra vez... Cuidado... Significa que... Lo seguimos tirando seleccionado... Y no te permite coger varias herramientas... Lo encaramos ya un poquito... Hacia donde... Va a ir enganchado... Quizás necesite un par loops más... Vemos que aquí... Que tiene... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Vale... Yo tengo... Uno... Dos... Tres... Tres... Vale... Pues... Tendremos que... Esto... Escalarlo... Para que esté acorde con... Vale... Hasta aquí... Más o menos... Vale... Vale... Esta pierna... Quizás... Más pequeña... Vamos a ponerle... El... El... Punto de pivote... Abajo... Eh... Con la D... Voy a ir con la V... También... Con la... Con la D... Entras en modo... Modificar... Punto de pivote... Con la D... Y con la V... Voy a snapear... A un vértice de por aquí... Vale... Y así ya lo tengo ahí abajo... Le doy a D... Para salir de modo... Pivote... Y esto así... Puedo escalarlo... Fácilmente... Bueno... Algo así... Vamos a ponerlo por aquí... Voy a coger todo esto... Va a ir a modo... Subselection... Voy a bajar un poco... Va a poner esto... Correcto... Ya está... Vale... Y tal... Meta un loop más... No voy a ver si quitamos o no... Pero... Vale... Voy a arreglar un poquito más esta zona... Está un poco... Vamos a ponerlo por aquí... Venga... Venga... A ver... Vamos a ponerlo por aquí... Venga... Venga... Un poco más... Ahí... salgo de modo tweak, lo quito y ahora vamos a hacer el brazo, lo mismo, voy a salvar primero y hago un cilindro, lo coloco ya por aquí, por la zona, voy a darle a v para snapearlo aquí, al vértice este, ya lo tengo en posición más o menos, por lo menos en la zona, y con esto, bueno primero vamos a darle 8 caras solo, más altura, y vamos a colocarlo ya un poquito en posición, vale, vamos a ponerle unas subdivisiones en altura, algo así, vale, y nada, y voy a borrar las caras de aquí, estas de aquí, vuelvo a seleccionar por aquí con el shift, me aseguro de que no tengo nada pillado, así, y así, selecciono, me aseguro de que no hay nada pillado, y las borro, vale, y nada, pues ahora, vamos, pues por ejemplo, en esta zona, nos vamos a insertar un insert loop, que va a ser el codo, vale, y el codo va a ser más estrechito, vale, y tirado hacia afuera, vamos a estudiar lo del brazo en el Photoshop, vale, para que lo veamos bien, voy a ocultar esto, y el brazo va a ser lo mismo, tenemos aquí, el brazo, si nos damos cuenta, es, es una especie de, de esto, vale, esto es del lateral, del side, vale, vamos a ponerlo hacia aquí, y de frente sería, este es el de izquierdo, vale, izquierdo, vale, y desde, desde este, desde el front, bueno, esto es el front, este de aquí arriba, vale, sería algo así, vamos a borrar un poco, vamos a borrarlo del todo, porque no está saliendo bien, sería algo así, vale, entonces, la topología, partiríamos eso, de un cilindro, vale, y tendríamos que tener aquí un loop, aquí otro más ancho, vale, aquí otro más estrecho, vale, aquí uno más ancho, uno más estrecho, uno más ancho, uno más estrecho, uno más ancho, y otro más estrecho, vale, esto en el front, vale, y el loop este vendría así, siguiendo un poquito la musculatura, y aquí lo mismo, este loop, por aquí sería más ancho, el de aquí más estrecho, vale, aquí más ancho, más estrecho, más ancho, más estrecho, y aquí vendría otro, vale, y aquí otro, sería algo así, vale, vale, pues, Amaya, y lo hacerlo, vale, pues nada, lo que decimos, si queréis, espera, dejamos esto a cero, vale, y así quizás no sea más fácil lo que venía diciendo, vale, lo de el más estrecho, más ancho, vale, esto es más estrecho, lo giro un poquito, vale, esto sería más ancho, voy a coger esto, 15 el loop, aquí, más estrecho, más ancho, este quizás aquí, y esto más arriba, y esto más abajo, esto va bien, esto más estrechito, vale, ahora nos ponemos en lateral, vale, y es este más ancho, vale, esto, esto iría para arriba, un poquito, un poquito, para atrás, vale, siguiendo lo que es la musculatura esta, ¿Veis? esto por aquí, aquí podemos insertar un poquito para que dé la forma del codo, vale, vale, y aquí otro para que gire bien, vale, esto con girar, y esto va así, y del frente, pues, el más ancho por el este lado, y por este, más estrechito, voy a seleccionar, bueno, ahora aquí, nos ponemos en perspectiva, y el mayor me deja, estas caras, hay que hacerlas cuadradas, entonces, hay triángulos aquí, entonces, esta, 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 y esta, fuera, entonces, ahora podríamos poner, vamos a hacer, seleccionamos todos los vértices, y tiro para aquí, y me voy a preparar los loops, para hacer la mano, vale, tenemos uno aquí, y otro aquí, este va a ser, el ancho, luego aquí, este va a ir para abajo, y hacemos todo más pequeño, este va más estrechito, vale, esto va así, para allá arriba, allá, y vamos a poner el punto de pivota, aquí arriba, vale, y lo snapeamos con la v, pues por aquí, aquí, saco, saco de modo punto de pivote, vale, y, bueno, lo que más quiero es, escalarlo, y dejarlo en posición, vale, bueno, voy a salvar, y voy a parar el vídeo aquí, que llevo media hora, y, y nada, y, ahora el siguiente, vemos más la cabeza, y como, dejar, las piezas, prácticamente, preparadas, para engancharlos, vale, venga, y, y, Gracias.